Esperando la orden de Jeremy Viñón, el juez central. Y ya se empieza a sentir, y de qué manera la Eurocopa. Se nos viene un gran torneo en directo. Viene Cristiano para el primero, Cristiano, ¡oh! El remate de pierna derecha. Habilitación, no lo entendió así Diogo Jota, que se desentendió de la... Uno decide tocar por la izquierda, no la esperaba, no la esperaba Diogo Jota. La que andante, se le fue muy larga la pelota, sigue Cristiano, parecía falta en ataque, sí, sí, sí. Más allá de esa pelota larga para Diogo Jota. La quiere reventar, y ya lo consigue Arac. La pelota la va a ir, buscando compañía, presiona Portugal, parecía falta, sí. Por parte de Yao Cancelo, nos vamos al otro lado. Cristiano, va llegando el centro Yao Cancelo, pasado el envío para el comandante. Va, atención con esta, puede ser el primero remate al arco, desviado. El surdazo de Diogo Jota. Pero viene Cristiano con la pelota, el comandante, con el enganche, Cristiano. Toma ese primer pase, ¡epa! Lo tocará Cristiano por allí. Era el azar Daza. Le faltó soltura, ¿no? Cuando quiso, por derecha la pide Daza, a ver si controla el lateral del Vitesse. Se le fue muy larga esa pelota, nos vamos al otro lado. A la cabeza también el centro para Zahavi. Directo dentro de muy poco. El centro al área para Diogo Jota, el remate al arco, desviado con el frentazo, parecía que estaba. No pudo, acá con Yao Cancelo que retrocedió a tiempo, pero lo dejó pagando. Acá empoló con el enganche, qué bien la hizo, tocó con Cristiano que no pudo controlarse. Y está el capitán que quiere enganchar y le va a sacar un bombazo al arquero, ¿no? Su monarquía en la Eurocopa, pelota profunda para Cristiano. No sale el arquero, parecía falta en ataque, involuntariamente, pero sin fraque. Fonte hicieron la pareja de centrales campeona de la Euro hace cinco años. Cristiano le va a pegar al comandante, Cristiano con la pelota, el zurdazo. Se le fue muy larga en el control. Hace rebalo para pegarle, enganchó, le queda Cristiano, la sacaba de ese. Enganche de Jota, mete el centro para Cristiano, de cabeza el comandante. Nachem con el centro para Zahavi, de cabeza, justito, a tiempo. Buscando a Daza, ganaba en las alturas Méndez y ya la tiene Ruiz Silva. Aquí la tiene Bruno Fernández, espera Cristiano, Fernández con el remate. Santos y sus muchachos, pelota profunda para Bruno Fernández, demasiado larga. Mete un enganche, se la va entregando a Quinda, Quinda. Parecía falta de salir a toda velocidad. Pica Cristiano, Cancelo, había falta en ataque, sí. Sí, sí, sí. Poco llenó la medida. Pica Zahavi, la sacaba de la edición anterior y el semifinalista de la Copa del Mundo Bélgica. Cristiano Ronaldo, el remate al arco, muy desviado. Ronaldo se va a meter al área, quiere el primero, Cristiano, le engancha el remate al arco. Le salió flojito el lamento para el capitán. Precisamente a Diogo Jota, pelota profunda para ver si conectaba con el hombre del Manchester City. Pero parece que el precio no le gustó mucho al presidente del Barça. La selección portuguesa, Fernández con el remate, el remate para Diogo Jota y se le quedó atrás la pelota. Va Cristiano, la sacó justo a tiempo Daza. Madrid, ahora como veteranos en la selección lusa, control largo, largo de Méndez. Pasa Solomón por la izquierda, mete el centro para Zahavi. Pepe la va a sacar. Arduo lo más difícil de la fase de grupos. Primero enfrentando a Alemania. Daniela empieza a pensar en los equipos que pueden ser campeón. Bruno Fernández le da de cachetazo el centro al segundo. Con el centro, Bernardo con el remate y está el primero. Cristiano, gol de Portugal. Apareció Cancelo, desbordando por la derecha. También la pelota va para el comandante. Cristiano con el segundo. Gol de Cristiano. Tenía que ser él, ¿no? Gol de Cristiano. Sí, sí, de Cristiano. De Cristiano, del capitán, del comandante que puso el 2 a 0. Y Portugal llega a la Eurocopa como candidata a repetir los honores. Había tenido... ...de cara al gol, ¿no? Steiner. El exentrenador en dos ciclos muy cortitos por sí. Quinda espera Zajavi. Sigue Quinda, parecía falta. Así lo vio también el juez. En 37 partidos en la última Premier. Pero... Cancelo con el centro al área. A mitad de camino se quedó el arquero. La sacó de... Para ver cómo inventa Carvalho, Cristiano, la pared y el córner. Bernardo Silva la pica hermosamente para Fernández. El remate de Bruno. Taza pica por la derecha. Nuno Mendes cubriendo... ...entre los mejores de la historia. Carvalho le pega al arco. Carvalho le pegó muy bien. Dos torneos. Aquí Joao Cancelo resolviendo. Dándose la Ruiz Silva. Resolutivo en el segundo tiempo. De Taquito se la deja a Cristiano. Pedía falta. Solomon se la entrega a Zajavi. Está el descuento. Zajavi con el enganche. Remate al arco. Pide mano de Willem Carvalho. Dice que no. Aprovechó un título para consolidar. Méndez con el centro. Hubo un desvío. Le puede quedar a Cristiano. La sacaba. Lo toca con Silva. Silva le quiere pegar. Y el arquero se la quitó de encima como pudo. Marciano evitando el tercero. ¿Y cuál elegir para pasear ese día? Será la cuestión. Primero el debut ante Hungría. Le juega perfil invertido. Pudo haberla cruzado al otro palo. Pero Cristiano, Cristiano, Cristiano. El remate al arco. El desvío. Y las manos seguras de Marciano para quedarse. El remate. El desvío. Y va a buscar la Marciano evitando el corte. Bruno Fernández pica a Cristiano. No hubo conexión entre Bruno y Sergio. O otro entrenador, ¿no? Somos unos privilegiados. Realmente somos unos privilegiados por vivir esta época. Se viene Portugal. Se viene Cristiano. Larga la pelota. Con la pelota. Tibi jugando en largo y regalándosela finalmente. El remate de zurda de Nuno Méndez. En un lateral. Gonzalo Guedes mete el centro. Busca el camino Qatar 2022. Corta en el fondo Nuno Méndez. Su puesto cuenta con Renato Sánchez. Y ahora la maneja Joao Cancelo. Y la pica para Renato. Va metiendo el centro. Al punto penal. La saca. Saca unas que van adentro, ¿eh? Tal cual. Espera a Ana por la izquierda. Daza metiendo el centro. El descuento. No pudo ser en este caso para Israel. Había quedado Gonzalo Guedes en el área. Gonzalo. Se le fue el área en la gambeta. Recuerda la manda el segundo palo. Ana de cabeza. La saca Pepe. Nacho levanta el centro. Buscando a Tibi. La sacaba Pepe. Para eso está el gladiador Pepe. Es el del Wolverhampton. La PIS esperado Silva. Decide meter el centro. Una jugada maravillosa. Zahavi. Le puede pegar Zahavi. El remate al arco. Cruzado con peligro. La más clara que tuvo. Silva. Se enredó Silva. Presiona Silva. Falta. Seguió el arquero pero no pasa el peligro. Sigue Bernardo. El toca atrás para Bruno. Está el tercero. Ya fue a descansar Cristiano. Basta, dijo el capitán. Y fue frustrante para él. Seguramente pese a levantar la copa. No haber podido. Un jugador excelente. Bruno con el centro. Pase largo de Baltazza. Se pase largo de Arbufani. Buena pelota para Zahavi. Por el tercero. Buen enganche. Yau Cancelo le puede pegar. De azul. Le mata al arco. Qué bolazo. Grocería de gol. Gol. Golazo de Portugal. Lo hizo Yau Cancelo. Cuánto enganchó. El descuento. Se le fue larga la pelota. Se entró. Está en el cuarto. Fernández. Este sí le quiere pegar. Qué bolazo. Gol. Gol. Altshire. Lloj bahcia مشarıd מעchie. Lojomo masal ya ni souse niu hachein 95% cedda. SARY! Masaya Allah Zai a Xta kide. Assalamu alakil wa rahmatillahi wa barakatoho. Azzaigwa ya Jamiya? Yarab。。 Can u bikiru f afezal hal? Dennaher da inşallah ha hamil maжan tariqa atamali lzabadai. Cmama? Kul salom toto wa bani? La awal con el video, que ya saben, sobre la bactlesia de mi vídeo contigo. Es embargo, esto puede ver. La bactlesia es el turno su habilidad de ti. El futuro, supongo que ya sabes, entonces vamos a mostrarles si el video está bien. Ahora, vamos a ver mi cabal. La tenemos un día sin distancia con esta forma. Una vez que nos ayuden a dejar a este video. Es decir, no. Es decir, no, no. Los no hablas de la bacto. ayer. oye chauy nunca xa y nos chauy ni kidea, ána máia kiloo laban. Tabla, ni mish mikhita acaetar min kileo, no i and a yoo? Qual yom in shá Allah, haneamil sabrach bisabach. Mish mhi chauy ba, na anajinu kidea, la. Afadha le hagin te aamiliu ili kuyo sabrach, el li kiro laban deudat, ana ghilitu kweez jida, kabel ma amaluu zabad, تمam? Sibtuu kidea, yaudhi, 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 معaiya chouya. Yani, t'chese inyoo, y luego se va a quedar muy bien. No es un baradero o no es un baradero. Yo le voy a hacer el cuerpo. Si quieres ver el cuerpo, puede ser un cuerpo.